datos que ustedes no sabían sabía usted de que el propietario el fabricante de la marca toyota fue el primero que fabricó lo primero patines fue el primero que fabricó esos patines señores ok pues sí señores así mi mito es este hombre no recuerdo bien el nombre pero lo primero que él fabricó fueron esos patines que ustedes están viendo ahí en pantalla señores y después que él fabricó esos patines le llegaron más ideas y aparecieron gente que querían invertir en él porque están viendo que él es muy inteligente señores y aparecieron inversionistas que se dice así mismo y ahí puso se puso a fabricar automóvil y miren ahora lo famoso que es esa marca de vehículos toyota señores con una idea pequeña resultó ser un gran empresario guau señores que ustedes opinan de eso señores